Un saludo a ustedes hermanos que se unen a la transmisión de esta Eucaristía Dominicana. Me gustaría hacerte algunas recomendaciones para que vivas activamente esta celebración. Lo primero, ubica el lugar idóneo o adecuado para vivir activamente esta Santa Misa. Apaga las notificaciones del teléfono celular y concéntrate en la celebración. En el momento de las peticiones, ora por el fin de la pandemia, por todos los enfermos y por tus necesidades particulares. En el momento de la comunión espiritual, reza la oración junto a todos nosotros para que así unas tu alma a Jesús sacramentado. Vive y responde cada una de las aclamaciones de la Santa Misa para así poder estar unidos a nosotros de una manera espiritual. Con estas recomendaciones vamos a dar inicio a nuestra Santa Eucaristía. Comienza el sacrificio sublime del altar. Cantemos al que pronto su sangre nos va a dar. La hostia está dispuesta y el cáliz redentor ya se alza sobre la ara. Cantemos al Señor. Amén. 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 Abén. Amén. 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 En el momento de silencio pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Y decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros. Los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor, Hijo, Hijo, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Nunca quitas el pecado del mundo, ten piedad, de nosotros, gloria, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad, de nosotros, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a las hombres que ama el Señor Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno, que con la abundancia de tu amor desbordas los méritos y los deseos de los que te suplican Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que perdones lo que pesa en nuestra conciencia Y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios, por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro del Génesis En aquel día, dijo el Señor Dios No es bueno que el hombre esté solo Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude Entonces el Señor Dios, formó de la tierra, todas las bestias del campo, y todos los pájaros del cielo Y los llevó ante Adán, para que les pusiera nombre Y así, todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos A los pájaros del cielo, y a las bestias del campo Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo Entonces el Señor Dios, hizo caer al hombre en un profundo sueño Y mientras dormía, le sacó una costilla Y cerró la carne sobre el lugar vacío Y de la costilla que le había sacado al hombre Dios formó una mujer Se la llevó al hombre, y este exclamó Esta sí es hueso de mis huesos, y carne de mi carne Esta será llamada mujer Porque ha sido formada del hombre Por eso, el hombre abandonará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán los dos una sola cosa Palabra de Dios Alabamos Señor Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerá del fruto de su trabajo Será dichoso, le irá bien Dichoso el que teme al Señor Su mujer, como vid fecunda en medio de su casa Sus hijos, como renuevos de olivo Alrededor de su mesa Dichoso el que teme al Señor Esta es la bendición del hombre Dichoso el que teme al Señor 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 Lectura de la carta a los hebreos Hermanos Es verdad que ahora todavía No vemos el universo entero sometido al hombre Pero si vemos ya Al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles A Jesús Que por haber sufrido la muerte Está coronado de gloria y honor Así, por la gracia de Dios La muerte que Él sufrió Redunda en bien de todos En efecto El Creador y Señor El Creador y Señor de todas las cosas Quiere que todos sus hijos Tengan parte en su gloria Por eso convenía Que Dios consumara en la perfección Mediante el sufrimiento A Jesucristo Autor y guía de nuestra salvación El Santificador y los santificados Tienen la misma condición humana Por eso No se avergüenza De llamar hermanos A los hombres Palabra de Dios Alabamos Señor ¡Aleluya! Al aleluya! 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 Él permanece en nosotros, y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos pariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Les licitó a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió que no los separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los bendijera. Pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi hermanos, vamos a hacer una reflexión sobre la palabra que hemos escuchado en este domingo, la 27 del tiempo ordinario, y adentrándonos al mes de octubre, un mes dedicado al rezo del Santo Rosario, a la propagación de las misiones, y también al escrutinio y a la lectura orante de la palabra de Dios. Estos tres acontecimientos, pues, que resaltan también nuestra vida de fe, y que nos acercan por medio de la Santísima Virgen María, de la Sagrada Escritura, y de ese ardor que Jesús nos ha impulsado a sus discípulos para propagar su palabra. La liturgia de la palabra que hoy hemos escuchado nos habla sobre el matrimonio, la institución divina que es la familia, algo querido por Dios desde la creación del mundo. Los creó hombre y mujer para que se unieran y formaran una sola cosa, es decir, una unión tan íntegra y tan perfecta que de dos personas, pues, nazca un mismo sentir, un mismo obrar y un mismo actuar. De las diferencias particulares, pero desde la unión del amor, que surge, por supuesto, del amor perfecto, que es el mismísimo Dios. La familia, algo querido y algo que Dios quiere preservar, no solamente para preservar la humanidad en el estado de la creación, de la fecundidad y, por supuesto, de la procreación, sino también como una institución para brindar la felicidad que el hombre necesita y para experimentar un amor, pues, tan perfecto como el de Dios. Hombre y mujer en unión para formar, pues, el matrimonio y para formar una familia santa. La institución matrimonial, la institución familiar, es algo que en nuestro tiempo, pues, recibe mucho ataque. Quiere ser desvirtuada de esa concepción que se llama tradicional, lo más que tradicional es una concepción natural del hombre. Unirse hombre y mujer para formar familia, para procrear, pues, nuevos hijos y de esa forma, poblar la tierra, establecerla y hacerla también fecunda y de acuerdo al proyecto y de la voluntad de Dios. Y se ataca precisamente la familia porque es esa que engloba como todos los valores que provienen de Dios y que hacen al hombre verdaderamente feliz. Y se le ataca no solamente desde el punto de vista para el divorcio o para la libertad de la persona, sino que se le ataca por todos los medios y por todas las formas para que se desvirtúe el sentido propio que tiene el fin del que ha hecho y, por supuesto, alejar a muchas personas de la experiencia del amor verdadero, del amor familiar, de esa familia, pues, unida, consagrada y bendecida por Dios a través del sacramento del matrimonio. Y cuando nosotros defendemos también la familia, custodiamos ese querer de Dios, esa voluntad para hacernos felices y para hacernos santos. En nuestro tiempo, la palabra fidelidad, la palabra compromiso, la palabra amor para toda la vida son palabras que quieren como que desaparecer o hacerlas desaparecer de nuestra conciencia, de nuestro conocimiento y aún más, pues, de la práctica del día a día, como cosas imposibles o como utopías que no se pudieran alcanzar. Y se promueve más el placer temporal, las vivencias inmediatas, lo sensual, la sexualidad, la sensualidad y todas estas cosas que ofrecen, pues, placeres, ofrecen momentos satisfactorios, pero que se quedan en eso, en momentos que no perduran en el tiempo y que mucho menos hacen felices a los hombres, a las mujeres. Muchas de estas experiencias que están unidas desgraciadamente en ocasiones a experiencias también de pecado traen consigo consecuencias para la vida de muchas de estas personas, consecuencias que luego se quieren resolver aún con mayor maldad, ya sea en la promoción del aborto, en la promoción, pues, de la eutanasia, en el querer ser personas que supuestamente viven en libertad, pero más es un libertinaje y un desenfreno y consecuencias precisamente de una vida que no va orientada y ordenada al querer de Dios. Y cuando vemos todo esto de un punto de vista negativo, pues pensamos que es un Dios que nos prohíbe hacer cosas, un Dios que ha establecido esto y que ha quedado como ya desactualizado o quedado para la historia. Es un Dios que nos prohíbe ser libres, un Dios que nos prohíbe vivir experiencias, vivir momentos, vivir placeres, vivir como se nos pide que se nos viva. Pero Pablo Francisco estos días hizo una frase que de verdad llama mucho la atención, la revolución actual, lo diferente, lo que cambia de verdad en nuestra sociedad, son jóvenes que decidan optar por una vida casta, vivir en la fidelidad, vivir en un noviazgo y un posible matrimonio que dure para toda la vida. Son las cosas que de verdad transforman hoy por hoy nuestro tiempo, son cosas que de verdad nos llaman a un cambio radical de lo que se nos está influenciando por todos los medios a hacer y a promover, quitando de un lado pues esa institución tan sagrada y valiosa y querida por Dios como es la familia. Y nos toca a nosotros como cristianos pues preservar ese don tan precioso, ese don tan sagrado y cultivar en los corazones de nuestros niños, que nuestros jóvenes desde pequeños, la fidelidad, la castidad, el respeto al hombre y a la mujer de igual manera y así promover la posibilidad pues de una vida y de una unión matrimonial que pueda perdurar en el tiempo. ¿Por qué muchos de los matrimonios jóvenes actualmente a veces no presentan ese don tan sagrado de la fidelidad, del amor y aún más del compromiso para toda la vida? Porque han crecido en unos pensamientos, mentalidades o experiencias que imposibilitaran quizás estos tres conceptos pues tan sagrados en la vivencia del querer experimentar. Si se cultiva desde niños, desde pequeños, si educamos a nuestros jóvenes para vivir al respeto, para vivir en castidad, para vivir en fidelidad, por supuesto que los vamos a preparar para una vida matrimonial y para una estabilidad familiar, que es lo que da la felicidad plena, no solamente a los esposos sino también a los hijos que pueden crecer en un ambiente verdaderamente sano, donde ven respeto, donde ven amor, donde ven pues esa presencia de Dios que se transforma en un amor directo para cada uno de ellos. ¿Qué necesita nuestro tiempo y nuestra sociedad actual? Orar para que se santifique y preservemos de una manera íntegra el valor de la familia, de la unión matrimonial. Hoy le preguntan a Jesús sobre el divorcio en el Evangelio. Pero en ese plan y ese proyecto que Dios ha establecido, no tiene en cuenta nada que tenga que ver con separación y con divorcio, porque su proyecto ha sido pensado de una manera tan perfecta. Si lo vivimos íntegramente, conocimientos de estos valores de amor, de fidelidad y de compromiso, que no hay en el proyecto de Dios un pensar en separación o divorcio, porque si estas bases están cimentadas y fundamentadas de lo que Él ha transmitido y revelado al hombre, no hay necesidad de esto, porque se vivirá de una manera armoniosa, de una manera plena y feliz, que no habrá necesidad de separación. Entonces, en ese proyecto de Dios no está pensado eso. Y por eso Jesús le insiste a sus discípulos en el querer cumplir la voluntad de Dios, en querer vivir unido y apegado a su proyecto, para así hacer crecer en el mundo familias, hombres y mujeres felices de la experiencia del amor conyugal y de la experiencia del amor que Dios transmite en la familia. Por eso hoy dediquemos el día a orar por la familia, a orar por todas las personas que por diversas necesidades han tenido que vivir la experiencia pues de la separación, a los hijos que le han tocado experimentar esto, que no los hacen menos hijos de Dios y que desde esa experiencia quizás dolorosa, desde esas nuevas quizás uniones que han tenido, pues de alguna manera en la misericordia de Dios también experimenten ese amor y logren reconocer y valorar pues estas tres cosas sagradas de unión, de fidelidad y de amor a Dios y a los hermanos. Por eso, hermanos, pidamos con mucha fe al Señor para que conceda a cada uno de nosotros, a nuestra familia, perseverar en el amor. Amén. Ahora, hermanos, profesemos nuestra fe en Dios diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Jesús nuestro Salvador nos ha llamado, hermanos, y quiere que juntos llamemos a Dios Padre. Por eso, oremos todos juntos diciendo, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia que viviendo en la unidad sea fiel al amor de Cristo, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por el Papa, que experimente la protección de Dios y sea testigo del Evangelio, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos los pueblos del tercer milenio, que se respete la dignidad de la persona, se garanticen los derechos de la familia y se defienda la vida desde su concepción, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los matrimonios que viviendo en fidelidad sean ejemplo para sus hijos y eduquen en la verdad y el amor, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por las familias divididas, los corazones en pecado, los pueblos enemistados, que broten ellos la reconciliación y la gracia, el amor y la paz, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por nosotros y por todos los cristianos que al celebrar la Eucaristía se avive nuestro deseo de participar en las bodas eternas de Jesucristo, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Señor, que has dado fuerza sacramental al matrimonio, escucha nuestras oraciones y permítenos vivir con fidelidad la alianza que Cristo selló con la humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos. Luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibelo, Señor, por nuestras faltas, por las que están aquí junto al altar. Por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio humilde de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos sagrados misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio. Perfecciona en nosotros, como conviene, la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladado de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar a luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu espíritu, pueden darse fraternalmente la paz. Amén. 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 Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten pie de nosotros, ten pie de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso a nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 les invito a realizar conmigo esta oración de comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo Jesús. Amén. Oremos. Dios omnipotente, concédenos que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos, y permítenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en esta celebración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. A vivir unidos a Cristo, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. Amparadme y guiadme a la patria celestial.